Bueno, entonces como ya hemos repasado todo esto, bien, mira que estoy dejando aquí lo que es tu tarea, bien, todas las tareas que vamos a realizar, todas estas hojas aplicativas que tú tienes de tarea, lo vas a encontrar también en la plataforma, te vas a ir aquí a la carpeta, si, estamos en mis cursos, entras al curso de lógico matemático, le haces clic y acá donde dice documentos vas a encontrar las tareas y las hojitas aplicativas, ve, aquí está lógico matemático, la hoja aplicativa y puedes imprimir, recuerda que también vas a poderlo colgar tu tarea, bien, ¿y cómo la vas a colgar la tarea? Mira, te lo explico aquí, ingresas a tareas, si, a este link de tareas, a esta carpetita y le haces clic, entonces aquí está, mira, está el lapicito bien indicado, si, tarea de números del 0 al 1, el día 3 de marzo, vamos a desarrollar nuestro test de salida y lo hacemos de esta forma, vamos a ingresar a ejercicios y te sale aquí tu test de salida, hazle clic por favor, si, hazle clic, muy bien y te sale, mira, el test de salida del día de hoy, aplícate, tú puedes lograrlo, vamos mis chicos, vamos a hacer junto conmigo, si, tienes para sacarte un 20, eh, pones iniciar y te dice, une según corresponde, si, une según corresponde, cada uno de ellos vale un punto, si, dice, vamos a contar entonces, acá, ¿cuántos caramelos hay? A ver, tú solito, sin contestarme, piénsalo solamente y cuenta en tu cabecita, ¿cuántas hay? y lo une, aquí habrá un caramelo, habrá cuatro caramelos, habrá cinco caramelos, habrá dos caramelos o habrá tres caramelos, a ver, une, muy bien, ya lo hiciste, ¿verdad? Ahora, acá, ¿cuántos perritos hay? A ver, fíjate tú, muy bien, aquí, mira, ¿cuántos pescaditos hay? Habrá un pescado, cuatro pescados, cinco pescados, dos pescados o tres pescados, a ver, muy bien, yo ya sé que lo uniste, mire, ¿cómo lo vas a unir? Mira, te voy explicando, si a lo mejor todavía no te sale, agarras aquí y lo unes, lo unes con el que le corresponde, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser uno, no sé, tú ve, tú ve cómo lo unes, ¿sí? Ahora, ¿cuántos niños hay? Mira, ¿cuántos niños hay? Habrá un niño, habrá cuatro niños, habrá cinco niños, habrá dos niños, habrá tres niños, ¿cuántos niños hay? Y el otro dice, ¿cuántos elefantitos hay? Mira, es una familia, es una familia de elefantes, ¿cuántos elefantitos hay? Habrá un elefante, cuatro elefantes, cinco elefantes, dos elefantes o tres elefantes. Ya terminaste, ¿verdad, mi pequeñito? Ya lo terminaron, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice, vamos a contestar verdadero o falso, ese no sé, no vale, eso no lo vas a marcar tú, solamente vamos a ver si es verdadero o falso, dice, hay cuatro casas, ¿verdadero o falso? Tú la marcas acá, si es verdadero, si es sí, le pones acá, si es falso, si es no, le pones acá. Dice, hay dos osos, no sé, ¿será verdadero o será falso? Dice, hay tres reyes magos, ¿será verdadero o será falso? Dice, hay dos gatos, ¿será verdadero o será falso? Dice, hay cinco estrellas, ¿será verdadero o será falso? A ver, dime tú. Listo, entonces, si ya terminaste, excelente, yo te voy a mandar la nota bien a tu correo para que sepas cuánto te sacaste. Y para poder ver entonces cómo has aprendido el día de hoy los números de 0 a 5. Bien, mis pequeñitas. Suscríbete al canal. Gracias.